Bueno, al mejor estilo de Germaine Cumberbatch, estamos aquí en Pugresa en Bahía, son las 7 y 35 de la mañana, vamos a ver, el primer detalle que tengo es que queremos saber si podemos entrar en show o no, yo iba a preguntar eso, yo me vine a mi gym para no tener ningún problema, yo no voto aquí, pero vinimos aquí a joder un momentito a Villalucre, bueno y como todos los años aquí en Pugresa siempre, la entrada ha sido de lado allá, yo no sé qué pasó este año, ya ganó presión a Muglia, así que vamos a tener que dar este vueltón, una de las cosas importantes, ustedes deben morar si acaso 10 minutos de adentro, Se trago la mentirota, no puede meter el celular, no puede estar ahí adentro y que te mandenle foto a la vaina porque eso no va, no lleguen aquí que, ay en qué mesa tengo que votar porque no sé, no, nada de eso porque yo también, a mí me pasó, ay que bruto pocalicero, una de las cosas importantes que no veo, no veo a nadie aquí repartiendo sodas, ni agua, ni chicha, ni limones, ni, bueno mentira, es muy temprano, pero si debería alguien por lo menos que está vendiendo algo porque la gente mayor tiene sus cositas, sus problemas, el que está dando el agüita y esas cositas, bueno me regula, traímos a TVN, estamos aquí, seguimos aquí, ahora vamos para el República de Haití y nos vemos allá, chao, que los veis, voy a apagar la luz, aquí estamos ahora en la Escuela República de Haití, vamos a ver qué es lo que anda por acá, yo nunca he venido por acá, a esta escuela, yo no sé ni dónde voy a votar yo, porque estoy como en todos lados, pero no importa, pero yo ando vestido de negro porque, qué difícil decisión cuál suele traer, no soy en ningún partido, porque a mí nadie me está pagando para hacer esta vaina, bueno acá tienen arcillas de ruedas, la gente viene tranquilo, aquí no hay problema, el policía te deja entrar, aquí está lo que estábamos hablando antes, aquí sí hay hot dog, aquí hay desayuno, aquí hay toda la vaina, y ahí estamos empezando a preparar los chorizos y la demencia, son las 8 y 24 de la mañana, aquí no tengo ni que cruzando por debajo, porque aquí está el policía de una vez que viene a putear, a todo el que está cruzando por debajo, bueno ahí está la gente con su comidita y su cosita, para repartirle a los que están aquí apoyando, y para todo lo que les toca votar aquí, por favor, miren cómo está la escuela, den el voto bien, esta escuela le falta pintura, le falta un montón de cosas a dar, esta escuela tiene 800 mil años, yo creo que tiene más años que Majin, entonces por favor voten a conciencia por los pelados, la calle está parcialmente vacía, no hay mucho metrobús viniendo del lado de allá de España, la gente está cogiendo taxi, eso es un aviso también para la gente, las autoridades, que la señora también, que está pitando, cuál es la pitadera, ya la vida yo no había visto esta yeye, esa, mira esto tiene carpas y todo, mientras tanto los demás están acá tirados así, parados, corriendo sol, allá los manes están en carpas, vuelvo y repito, de esto es lo que yo hablaba, estos manes están bien y los duros, esa es una buena idea de emprendimiento, mira y llegó el chacal de móvil, el chacal de bus, qué demencia, y de esto yo hablaba de la vena del puente, la gente que no hace caso, bueno pues te salvaste que el policía está no te está viendo, porque el policía está distraído acá, mandale a los policías, yo no sé cuánto tiempo tengo yo de estar aquí parado y no pasa un solo metrobús que venga allá de España, ya de acá al lado han pasado tres, pero de este lado no viene nadie, dice, ah que no hay de este lado, allá tienen un emprendimiento que creo que es panbón, bien pretty, eso que yo hablo aquí, tienen que poner a la gente a comer, cuatro toletazos después, y allá viene el metrobús, miren lo que les digo que no es mentira, la gente estaba esperando, y el tema aquí es que también los animalitos estos aquí de la creación se estacionaron mal, entonces yo no sé cómo van a frenar, hasta que no hay, y cuando llega, llega mal, por favor la gente estacionense bien, dejen que las otras personas también participen de estas elecciones tranquilamente, no incomodan a los demás, y el vi España Don Bosco, chao que lo vi, bueno estamos aquí en las esclavas, ahora mismo hay un tranquezón, obviamente por toda la escuela, a mí me toca votar en la mesa 3809, otra cosa, vengo a Martín y a Melitón, así que vamos a entrevistarlos, que le eche la mía, y parece que lo están llamando, para darles las indicaciones, lo que está pasando en la otra área, bueno, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de hacer un llamado a la unidad nacional, a que todos salgamos a votar, y después que todos salgamos a acompañar el punteo de los votos, y bueno, vivir en democracia, y esperar los resultados, palabras para la gente, para que salgas aquí a votar, un abrazo, todos a votar en el día de hoy, gracias, abuela la flauta, gracias, ya me toca a mí a votar, vamos a ver, hasta donde puedo llegar, y no me quiten el celular, ahí está, Martín está manejando su propio prado, no hay choferes, no hay nada, esto es vaina de pobre, ya le cayeron de nuevo los camarógrafos, oye, pero ya del man, ya se va, es que todo el mundo le va a cantar, el man todo ahí hueviando, y nadie le dijo nada, metiendo la flauta, la toma, no merece comentarios, realmente no merece comentarios, pesadillas que vivimos hoy, ya escucharon a Martín Torrijo, vamos a ver que es lo que va a pasar hoy, el día de la arena, me metí el micrófono, le van a la toma de la mano, aquí está la gente, ya votando, está todo el mundo listo, cuidando sus votos, está todo el mundo pendiente a las arenas que están pasando, el tema que dice que tienen las dos firmas, dice que estén pendiente que le faltan las dos firmas, ya falta poquito, estamos a cuatro personas para votar, y se acabó esto hasta dentro de cinco años, Anel Enrique Grimaldo Caicedo, ocho, las dos firmas, estamos bien, presidente, listo, diputado, dos firmas, listo, alcalde, dos firmas, listo, y representante, dos firmas, listo, estamos hechos, gracias amiga. Bueno, una de las cosas importantes, usted que tiene familiares con silla de ruedas, discapacitados, pueden traerlo hasta aquí adentro, en cualquiera de las escuelas, no se preocupe por dejar la gente por allá fea, que usted traiga a su abuelito, que aquí les hacen una asistencia, y ellos pasan de inmediatamente, así como la fila jubilado del banco, o de cualquiera del supermercado, usted venga y trágalo, que aquí eso no hay problema, mira, esto lo mete hasta aquí adentro, cualquier persona discapacitada, y venga, en verdad, no lo dejen en la casa, porque es importante que aquí no quede bota, sí, trágalo para que bote, y nos vamos para la casa, ahí está.